¡Suscríbete al canal! Y esto es lo que está pasando ahorita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tresón, tresón! ¡Tresón, tresón! Las palabras de un presidente matter, no importa lo que sea o malo que sea. ¡Tresón, tresón, 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 tresón! El presidente de Estados Unidos. Una persona muy peligrosa que no debería seguir en la oficina. No hay tiempo que perder para abordar las crisis. Este es el primer tuit de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Ya está activo en la cuenta oficial POTUS. Así aseguró que pondrá manos a la obra para ofrecer alivio a todas las familias estadounidenses. Joe Biden y Kamala Harris están por llegar a la Casa Blanca ya como presidente y vicepresidenta. En esta ocasión no serán recibidos por su predecesor, pues Donald Trump ya se encuentra en Florida. Agarró sus cosas y se fue. Quienes sí estuvieron presentes en esta ceremonia en el Capitolio fueron los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, acompañados de sus esposas. La investidura se realizó sin ninguna contingencia. Biden deseó que su presidencia sea el reinicio para Estados Unidos y en su primer discurso como presidente, por supuesto, llamó a la unidad urgente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden. So help me God. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. This is America's day. This is democracy's day. To fight the foes we face, anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America. I will be a president for all Americans. All Americans. Joe Biden es el presidente número 46 de Estados Unidos. Tiene 50 años de trayectoria política. Antes del 2020 buscó la presidencia en otras dos ocasiones. Fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. Durante su gestión, tres millones de migrantes fueron deportados. Es la cifra más alta hasta el momento. Antes fue senador por Delaware por cinco periodos consecutivos. Como legislador se opuso a la guerra del Golfo, pero avaló la intervención en Irak tras el atentado del 9-11. Años más tarde reconoció que fue un error. También aprobó un proyecto de ley contra el crimen que generó encarcelamientos masivos. Tiene 78 años de edad y con esto se convierte en el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. El año pasado fue acusado de agresión sexual por su ex asistente y fue señalado por plagio en dos ocasiones. Estudió derecho en la Universidad de Siracusa. Y Kamala Harris, ella es la primera mujer en la historia de Estados Unidos de haber sido electa como vicepresidenta. Además, además de todo, primera mujer afroamericana. La respaldan 30 años de trayectoria política. Como senadora fue una de las promotoras del primer impeachment en contra de Donald Trump. Y participó en los interrogatorios por la trama rusa. Kamala también fue la primera mujer afroamericana en ser fiscal general de California. Ahí fue partidaria del endurecimiento de penas por delitos menores. Además, fue la primera fiscal de distrito de San Francisco donde impulsó la reinserción de delincuentes no violentos con antecedentes. Es hija de migrantes de la India y de Jamaica. Estudió derecho en la Universidad de California y ciencia política y economía en la Universidad de Howard. Esto fue lo que compartió antes de la investidura. La primera mujer afroamericana agradeció a todas las mujeres que forjaron la nación. Las mujeres que lucharon y sacrificaron tanto para la igualdad y libertad y justicia para todos. Incluyendo las mujeres negras que son mucho, mucho más, desgraciadas. Pero que son mucho más, que son la base de nuestra democracia. Todas las mujeres que han trabajado para asegurar y proteger el derecho a votar durante un siglo. Y agradeció a las mujeres, por supuesto, de raza afroamericana, a las mujeres latinas, a las mujeres blancas, a las mujeres asiáticas, a todas, a todas las mujeres que están en Estados Unidos. Por supuesto, a todas las mujeres que están en el mundo. Tras la investidura y el pase de lista a las tropas, Joe Biden y Kamala Harris se dirigieron al cementerio de Arlington para hacer una guardia de honor en la tumba del soldado desconocido. ¿Qué sigue en la agenda del nuevo presidente de Estados Unidos, Pascal Beltrán del Río, desde Washington DC? Te saludo. Llorida Sierra, un gusto estar contigo. Bueno, lo que sigue seguramente dentro de unas horas comenzará a fluir la información. Vendrá una serie de decretos del presidente, ya presidente Joe Biden. Decretos tendientes a echar atrás muchas de las medidas tomadas por Donald Trump, como la salida de Estados Unidos de organismos multilaterales, la salida del escenario internacional en general. Se espera que Estados Unidos regrese a la Organización Mundial de la Salud, que también regrese al Tratado Transpacífico, que regrese al Tratado de París. Y así, en fin, en estos primeros 10 días, espera que mediante estos decretos el presidente Biden comience a cambiar el curso por el que había enviado a Estados Unidos Donald Trump. Lo sabremos en muy poco tiempo. Ha acabado prácticamente la parte protocolaria de este día. Falta todavía la parte festiva, que va a ser virtual, no presencial. Habrá conciertos, habrá música, habrá un programa con la conducción de Tom Hanks, con muchísimos artistas. Y esta celebración que antes ocurría en las calles o en salones de baile en Washington, el día de la toma de posesión, pues ahora será, por efecto de la pandemia, una celebración virtual. Pero como bien referidas respecto al primer tuit de Joe Biden en su cuenta, en la cuenta de POTUS, del presidente de Estados Unidos, se va a poner a trabajar muy rápido. Las mujeres como grandes protagonistas de este Inauguration Day, Pascal. No nada más la presencia de Kamala Harris como primera mujer electa vicepresidenta allá en Estados Unidos, sino también las dos mujeres que estuvieron a cargo de la parte del himno nacional, Lady Gaga, J-Lo, que además hizo un mensaje también en español. La comunidad latina seguramente lo agradece. Y todas las mujeres que han estado, pues en, no, digamos, detrás de esta candidatura y de esta victoria, Joe Biden y Kamala Harris. Oye, y ahora que lo mencionas, pues las tres principales posiciones políticas en Estados Unidos son presidente, vicepresidente y presidente de la Cámara de Representantes. Así es. Estas dos últimas hay que decir vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Representantes. Así que de tres, dos son mujeres. Y por último, Pascal, afortunadamente ningún acto de violencia ni de confrontación hay en Washington, D.C. No, algunos incidentes menores, uno de ellos ocurrió aquí detrás de donde estamos, pero realmente nada, nada. Y además era muy difícil con la vigilancia que había y todavía permanece porque no la han retirado. Sigue estando todavía aquí. Hay una serie de bloqueos de soldados, de policías. Pero la verdad es que por este dispositivo iba a ser muy complicado que se diera algún incidente. Y además, qué bueno que no ocurrió. Creo que ya lo de hace dos semanas fue suficiente. Y, pues, desgraciadamente se requirió prácticamente cerrar la ciudad, cortar la circulación de los puentes que la unen del otro lado del Potomac con Virginia. Así que, pues, hubo, digamos, una toma de posesión sui generis, pero al mismo tiempo todo se llevó a cabo tranquilamente y eso es bueno. Gracias, Pascal Beltrán del Río, desde Washington, D.C. Gracias a ti, Yuriria. Marta Bárcena fue la única representante mexicana que estuvo en la investidura de Joe Biden. La embajadora pronto, ex embajadora de México en Estados Unidos, compartió un video en redes sociales y manifestó que fue un honor asistir a la ceremonia. Bárcena destacó que es una toma de posesión sin precedente, ya que se realiza a mitad de la pandemia y con un país dividido, que lo que busca es la unidad. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador le deseó lo mejor a Joe Biden. Por la mañana, el presidente de México manifestó estar de acuerdo con las tres prioridades del nuevo gobierno de Estados Unidos, como la atención a la pandemia, la reactivación de la economía y el plan migratorio. Señaló que espera que en los próximos días se anuncie una posible regularización de los migrantes. También agradeció al presidente Trump el trato que le dio a México. Que le vaya muy bien en su gestión. No, ya no pude despedirme del presidente Trump. Sí, aprovecho para expresar que fue buena la relación que tuvimos con el presidente Trump. Y creo que en beneficio de México. Pero ya se fue, ya se fue. Adiós a Trump. Adiós. Ahora, ahora, lo que tengo que saludar a Joe Biden. Irá Murtado, ¿quiénes saludaron en el mundo al nuevo presidente de Estados Unidos? Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Pues sí, con muchas felicitaciones. Justin Trudeau fue uno de los primeros en desear una buena relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos. En Twitter afirmó que espera continuar el trabajo bilateral, así el primer ministro de Canadá. Mientras tanto, Emmanuel Macron aseguró que Francia y Estados Unidos serán más fuertes para enfrentar los desafíos actuales. Pero no fueron los únicos. También Boris Johnson declaró que desea trabajar en colaboración con el demócrata, el primer ministro inglés. Mientras tanto, y por su parte, el presidente de España, el director de la Organización Mundial de la Salud y hasta Juan Guaidó. También enviaron felicitaciones al mandatario estadounidense. Y es que hay que recordar que para Joe Biden, el presidente de Venezuela será Juan Guaidó. Pero vamos a regresar contigo, Yuri. Más adelante tenemos más información de lo que ocurrió hoy en Washington. Aquí seguimos con la cobertura, Irán. Tras la investidura, Biden firmó sus primeras órdenes ejecutivas. Esta tarde firmará otras más. Serán las primeras decisiones que tome como presidente. Entre ellas, la interrupción inmediata de la construcción del famoso muro fronterizo con México, así como la protección a los jóvenes dreamers. También anuncia el regreso de Estados Unidos a la agenda para combatir el cambio climático a través de los acuerdos de París. Usted recordará que Donald Trump se sacó a Estados Unidos de los mismos. Además, retomarán la relación con la OMS para combatir la pandemia de COVID. Y en estas primeras decisiones, Biden toca temas prioritarios para la relación con México, como son los temas migratorios. Pero también están pendientes aquellos en materia económica, como el conflicto respecto a la política energética de nuestro país y el cumplimiento del T-MEC. También la posible nueva investigación contra cienfuegos allá en Estados Unidos. Y la reacción del gobierno de Biden a la Ley de Seguridad Nacional en México, que limita la operación de los agentes extranjeros. Y en asuntos diplomáticos, todavía pendiente el beneplácito de su gobierno al nombramiento de Esteban Moctezuma como nuevo embajador de México en Estados Unidos. Los últimos momentos de Trump como presidente irán hurtado, tú los traes. Pues sí, ya Donald Trump dijo adiós antes de partir a Florida, donde Donald Trump deseó suerte al nuevo gobierno. Aunque jamás mencionó el nombre de Joe Biden, nunca se refirió a él directamente. Él también empresario prometió regresar, no sé si fue promesa o fue amenaza, y aseveró que la gente lo va a extrañar por todo lo que logró al frente del país. También resaltó que reconstituyó al ejército y mejoró la situación económica pese a la pandemia. Incluso también destacó el rápido desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. Lo curioso de todo esto es que se despidió con la canción de YMCA, The Village People. Chistoso, ¿no? Pero bueno. Ahora, antes de terminar su mandato, Donald Trump otorgó 73 indultos y 70 con mutaciones de penas. Uno de los más destacados es el de su ex asesor, Steve Bannon, acusado de fraude contra ciudadanos que donaron dinero para la construcción precisamente del muro fronterizo con México. Otros favorecidos fueron el ex recaudador de fondos de Trump, Elliot Brody, y también el rapero Lil Wayne. A estos pues los perdonaron y bueno, les dejaron perdonen a su casa. Yuri, ahora sí, hasta aquí la información internacional. Regresamos contigo y se están comiendo que tengan un excelente provecho. Y se están comiendo que envidia. Gracias, Ira Murtado. Gracias, Yuri. Quedó pendiente el segundo juicio político contra Donald Trump por incitar a la insurrección tras el ataque, o más bien previo al ataque al Capitolio, que dejó lamentablemente cinco personas muertas. Luego, la aprobación del impeachment en la Cámara de Representantes. Es ahora el Senado quien deberá decidir el futuro político del expresidente Donald Trump. Para que el proceso se apruebe, se requiere de por lo menos 66 votos a favor del impeachment. Esto implica que al menos 16 republicanos tendrían que respaldar la acusación. De ser encontrado culpable, podría quedar inhabilitado para buscar nuevamente la presidencia o cualquier otro cargo público. Y perdería beneficios que tienen los expresidentes como pensión, seguro médico y seguridad, entre otros. ¿Qué le espera a Estados Unidos con Joe Biden al frente? Yo saludo aquí virtualmente, por supuesto, a mi querido Gabriel Guerra. Él es analista experto en asuntos políticos internacionales y particularmente de Estados Unidos. Gabriel, muy buenas tardes. Gracias por venir aquí con nosotros a Imagen Televisión. Mi querida Yolidia, con mucho gusto, un abrazo virtual en este día en que regresa la sensatez y regresa un poco el sentido común y la decencia elemental, digamos, a Washington, a Estados Unidos. La verdad es una bocanada y refresco ver la ceremonia de Joe Biden tan diversa, tan bien representada de las mujeres como lo señalaste hace un momento. Pero sobre todo tan civilizada, diría yo. No es el contraste más claro con la presidencia de Donald Trump y con los eventos del pasado 6 de enero. Me parece, querida amiga, que es un día que hay que disfrutar. Creo que a partir de mañana las cosas para Joe Biden van a ser bastante complicaditas. Pero hoy es un día en que podemos respirar con cierto alivio. Oye, decía Sun Tzu en su famosísimo libro El Arte de la Guerra que las armas largamente portadas terminan siendo calamidad, que siempre traen mala suerte. Y pues parece que eso terminó pasándole a Donald Trump, ¿no? De tanto insistir y de tanto polarizar a su propia sociedad, pues no hubo más opción que para la propia sociedad que echarlo fuera, pues. Sí, finalmente, aunque yo no lo daría todavía por muerto, políticamente hablando. Prometió, amenazó, alertó que va a seguir activo. Trump tiene una base de seguidores que obviamente disminuirá después de que deja la presidencia, pero una base muy fanática, muy radical, que está verdaderamente convencida de que él era la respuesta a todos los males de Estados Unidos. Si es hábil, Trump creo que se equivocó en muchas cosas en las últimas semanas. Bueno, en cuatro años, pero desde el punto de vista de su proyecto político en las últimas semanas, y eso le puede haber costado puntos. Leo en el New York Times una nota de hace un par de horas que habla de cómo los Proud Boys, este grupo radical de ultraderecha, antisemita, protofacista, están empezando a criticar a Trump por su debilidad y llamándolo a algunos, no los líderes aún, pero a algunos militantes llamándolo un fracaso, un perdedor. Entonces, habrá que ver qué tanto conserva de su apoyo real, pero lo cierto es que le van a hacer los republicanos más extremos en el Congreso, sobre todo en el Senado, donde hay un empate virtual. Le van a hacer la vida de cuadritos a Joe Biden, con todo comenzando por las confirmaciones de los miembros de su gabinete. Y eso no es una buena noticia, porque arrancar sin gabinete completo, pues obviamente no es lo mejor en un momento de crisis como el que está viviendo Estados Unidos. Sí que tendremos que ver. Sí, sí. Por último, cuéntanos cómo ves, digamos, ahora sí que el arranque, la salida de la relación bilateral México-Estados Unidos, porque pues cambia completamente el panorama, ¿no? Cambia completamente. Yo creo que hay algunos puntos de discrepancia que pueden ser muy complicados, sobre todo en materia medioambiente, en algunos temas que impactan indirectamente al TLC, como por ejemplo los asuntos laborales, para que México mejore condiciones laborales, mejore el salario mínimo, una serie de cosas que aunque se han empezado a abordar, pues la verdad es que han tenido muy poco éxito, sobre todo con la pandemia, en materia medioambiente, creo que son dos visiones completamente divergentes, la del gobierno de López Obrador y la del gobierno de Joe Biden, pero en otras, por ejemplo, en el tema del muro fronterizo, por ejemplo, en materia migratoria, y muy importante, yo diría en el tema de ayuda a Centroamérica, de ayuda para el desarrollo, creo que es algo en lo que hay coincidencias. Entonces, ojalá puedan trabajar en eso y no enfocarse demasiado en las diferencias y ojalá a nadie se le ocurra aconsejarle al presidente López Obrador que trate de aprovecharse de esta debilidad de arranque de Biden. ¿Debilidad por qué? Porque llega con un mandato reducido, llega con mayorías muy frágiles, llega a lidiar con una oposición totalmente radicalizada en su contra, pero creo que es momento de construir y es momento de ponernos a pensar sobre todo. Pues México y Estados Unidos no tienen de otra más que cooperar desde siempre y para siempre, ¿no? Pues mira, estamos predestinados a eso y la verdad es que deberíamos estar pensando más cómo nos volvemos mejores vecinos de Estados Unidos y más influyentes y más importantes y no tanto cómo nos peleamos porque si no, esto no va a llegar a ningún lado. Gabriel Guerra, muchísimas gracias por estos generosos minutos para esta emisión aquí en Imagen Noticias. Te abrazo. Voy a la pausa para el regresar. Médicos privados ya recibieron, ya están recibiendo la vacuna contra coronavirus aquí en la ciudad. Ahorita le cuento. Y aquí en la Ciudad de México, hoy inició la vacunación contra COVID-19 a los médicos de hospitales privados. Eran cerca de 6 mil las dosis destinadas para inmunizar a los trabajadores de salud, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Los doctores agradecieron a las autoridades que los tomara en cuenta ya que se encuentran en la primera línea de batalla contra COVID. Somos parte de la primera línea, atendemos muchos pacientes, vemos pacientes graves y ante esta situación, pues es inminente el hecho de tenernos que vacunar todos. Nos sentimos afortunados y nosotros que estamos en contacto con tantos pacientes, con pacientes con una carga viral muy elevada, pues nos da mucha tranquilidad. Y México rompe récord de fallecimientos de COVID-19 con 1,584 muertes en solo 24 horas. La cifra total llegó a 142,832 muertos. Los casos positivos están por llegar a un millón 700 mil. Aquí en la Ciudad de México la ocupación hospitalaria subió nuevamente a 90% y solamente hay 790 camas disponibles. Y sin cambios, tras denuncia de irregularidades en el Panteón San Nicolás en Iztapalapa, me enlazo nuevamente contigo Efraín Arguelles. Gracias, Yuriria. Amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Ayer presentamos la historia de la señora Marisol, que acudió al Panteón San Nicolás Tolentino aquí en Iztapalapa a visitar a su esposo. Cuando llegó, no lo encontró en la fosa en la cual lo dejó el pasado 8 de enero. Señora, ayer usted acudió, posteriormente hizo alguna denuncia, ¿o qué fue lo que pasó en las últimas horas? Sí, ayer ya denuncié, fue un poco tardado, pero ya quedó mi denuncia. Vamos a seguir este proceso. Hoy se presentó. ¿Cómo lo trató el personal de aquí del Panteón? Así es. Hoy vine para checar que ya estuviera la zona acordonada y la licenciada Gloria Martínez me trató muy grosera y muy tajante. Están cuidando sus intereses y me reclamó que como estoy saliendo a los medios, que por mi culpa iban a correr a personal, lo cual ni siquiera las van a correr, solo los van a mover de su cargo. Eso lo dijo Carlos Cervantes, encargado del área jurídica de Iztapalapa, ayer por la noche, que cambiarían al personal de vigilancia y que colocarían mantas aquí. ¿Ha notado algún cambio? No, como ustedes pueden ver, ni siquiera hay ninguna manta. El personal ahorita está adentro con la licenciada Gloria Martínez en una junta, pero sigue todo igual. ¿Tiene algún citatorio usted? Sí, un citatorio para mañana a las 10. Le agradezco mucho y vamos a seguir al pendiente de su historia. Gracias. Ahí lo tienes, Yuriria. El personal de vigilancia no fue retirado de este lugar, lo ha comentado la señora Marisol. Por aquí anda caminando el personal de vigilancia, e incluso ya los observamos, y tampoco fueron colocadas las mantas, como dio a conocer las autoridades de la Alcaldía Iztapalapa. Es la información y el panorama, y reiteramos, seguiremos al pendiente de la historia de la señora Marisol. Un fuerte abrazo, regresamos con ustedes al estudio. Por supuesto que aquí estamos al pendiente, Fren, gracias. Pide Profeco regresar tanques de oxígeno para los pacientes de coronavirus que lo necesitan. La campaña Devuelve tu tanque por amor a la vida pide a los usuarios devolver los cilindros rentados para habilitarlos y ponerlos en circulación. También se convoca a los establecimientos que tengan tanques industriales, pues estos pueden reconvertirse para uso medicinal. Y las tiendas departamentales piden a los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México reabrir a partir del 22 de enero. La ANTAD reporta hasta ahora pérdidas por más de 21 mil millones de pesos por el cierre de 3 mil 675 tiendas. Advierten que de continuar sin servicio al público, está en riesgo el trabajo de sus casi 84 mil empleados. Y justamente hablando de dineros, Rodrigo Pacheco, voy contigo. Hola, Yuri, buenas tardes. Y bueno, pues como ya lo has abordado ampliamente, una nueva era comienza en Estados Unidos y por lo tanto en el mundo y obviamente por supuesto para México, dado que el país que ahora encabeza Joe Biden es el gran determinante económico del nuestro, dado que el 82% de lo que exportamos se va a los Estados Unidos, pero también es la nación de donde más importamos. Además, 8 de cada 10 turistas internacionales provienen de la Unión Americana y México es el país en donde viven más estadounidenses fuera de sus fronteras. Y por supuesto, es Estados Unidos donde radican más mexicanos que generan además uno de los principales rubros de divisas a través de las remesas. Cuando asumió Donald Trump el 20 de enero de 2017, bueno, en todo ese año, las remesas ascendieron a 28 mil 771 millones de dólares, mientras que el año pasado se estima que llegarán a 39 mil 500 millones de dólares. Tanto muro, pero subieron las remesas bastante, mi querida Yuri. Uno de los objetivos de Trump al renegociar el Telecán en ese entonces era disminuir el déficit de la balanza comercial con nuestro país, pero los datos muestran que se disparó. De hecho, en 2017, aquel año, ascendió a 69 mil millones de dólares, mientras que entre enero y noviembre del año pasado ya acumula 101 mil millones de dólares el saldo a favor para México en materia comercial. El 20 de enero de 2017, el dólar interbancario se cotizó en 21 pesos con 60 centavos. Hoy el dólar interbancario cierra en 19 con 61, prácticamente dos pesos abajo, 9% de apreciación de nuestra moneda frente al dólar. El arribo de Biden, no obstante, traerá retos para la relación económica bilateral por la diferencia de visión con respecto a la energía, ya lo decía un poco Gabriel Guerra, dado que en México se busca hacer un lado a las empresas privadas, sobre todo a las de energías renovables, mientras que Joe Biden planea justamente impulsar a estas energías, esta forma de producir electricidad para contribuir a frenar el calentamiento global. Otro tema contencioso será si se intenta desaparecer a los órganos autónomos, aunque ayer la nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dijo que ya se aclaró el tema y que no se va a tocar al IFT, por ejemplo, y a la cofesía, así lo dijo. El presidente hizo comentarios con respecto a los órganos autónomos, inmediatamente nosotros le hicimos llegar una nota con respecto a los compromisos que se tienen en el T-MEC, y el presidente aclaró rápidamente al día siguiente el respeto al propio T-MEC y diciendo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y tanto como la cofese que están en los capítulos de competencia y en el artículo 18.17 serán respetados porque eso es parte de lo que firmamos. Ojalá se mantenga esto que dijo la secretaria, mi querida Yuri. Así es, y pues ojalá le vaya muy bien a México, porque que le vaya bien a México es para todos, no es para unos, es para todos. Gracias. Gracias, Yuri. Rodrigo. Oscar Madrazo, ¿qué hay en el showbiz? También... No, 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 a ver, voy contigo, Oscar Madrazo, ¿tú qué viste ahí en la ceremonia? Pues yo vi que ya se terminó la pesadilla que anunciamos aquí hace cuatro años, así es que se terminó la era Trump, estamos muy felices. Pero también a Lady Gaga y a J-Lo hablando en español, lo cual me dio muchísimo gusto. Y ustedes ya vieron qué diseñador vistió a nuestra primera, bueno, de Estados Unidos nuestra, ¿eh? A la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Más adelante les voy a platicar junto a un nuevo previo de Rosalía y Billie Eilish. Nos vemos al ratito aquí en Showbiz. Vamos a la pausa, pero al volver una joven poeta también fue aplaudida ahí en el Capitolio y es que está maravillosa. ¡Gracias! 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 Ellas también fueron muy aplaudidas hoy por la mañana en el Capitolio. Lady Gaga al interpretar el himno nacional de Estados Unidos y J-Lo, Jennifer López, quien además de cantar This Land is Your Land, América, pronunció un mensaje en español en el que llamó a la unidad e hizo énfasis en la comunidad latina. Y Amanda Gorman se convirtió en la poeta más joven en actuar en una investidura presidencial. Con sus palabras conmovió a todo el público. Su intervención se hizo viral en redes sociales. Su nombre se volvió tendencia en Twitter. Su poema The Hill Will Climb, la colina que subimos, llama a la unidad y a la colaboración. Esta joven de 22 años portó un anillo con un pájaro enjaulado que le regaló Oprah Winfrey para su presentación, el cual simboliza a las mujeres que la preceden. Esta explosión dejó tres muertos en Madrid, allá en España. Además, hay un desaparecido y 11 heridos, informó el alcalde de la ciudad. Habría ocurrido por una fuga de gas a menos de un kilómetro de la Plaza Mayor. El inmueble se ubica junto a una residencia de ancianos, un colegio y una iglesia, la cual quedó además muy dañada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy se esperan fuertes rachas de viento, descenso de temperatura y precipitaciones hacia el noroeste, norte y noreste del país debido a dos frentes fríos. En Hermosillo la temperatura máxima será de 22 grados, Chihuahua con 14, para Culiacán 26, por supuesto la probabilidad de lluvia. Mexicali con 16 grados, Ensenada con 22, igualmente para Tijuana. Canalapaz también con precipitaciones y una máxima de 23, Zacatecas alcanzando 18 grados, igualmente San Luis Potosí y Monterrey, en donde el día de hoy esperamos un cielo mayormente nublado. Hacia la porción media, en Pachuca esperamos un cielo nublado con máxima de 17 grados, Ciudad de México alcanzando 23, Tlaxcala y Puebla alcanzando 21 grados, Querétaro con 25, igualmente para León, Aguascalientes con 23, Guadalajara nublado con 25 grados, igualmente para Tepic y en Colima esperamos una máxima de 30. Hacia el oriente, sur y sureste, Jalapa también con precipitaciones y una máxima de 17 grados, en Veracruz esperamos 25, Tuxla Gutiérrez con 31, Campeche y Villahermosa alcanzando 30, en Mérida esperamos un cielo parcialmente nublado con máxima de 29 y para Cancún la máxima será de 27 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, vamos al otro lado del estudio con toda la información deportiva con Pablo Carrillo. Si elementos cometieron errores deben responder, así lo afirmó el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, al referirse a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. López Obrador no está de acuerdo con llevar el caso Cienfuegos a instancias internacionales. Asegura que México necesita una muy buena relación con Estados Unidos. Twitter lamenta comentarios de López Obrador acerca de que su director en México es simpatizante del PAN. Mostró su currículum y aseguró que ningún empleado es responsable de aplicar sus políticas. Localizan en Hospital del Estado de México a la youtuber Sandra Aguilera, reportada como desaparecida. Su estado de salud es delicado, autoridades investigan el caso. Y en Chiapas protestan migrantes hondureños en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, donde esperan audiencia, exigen agilizar sus solicitudes de refugio y aseguran que los hacen esperar de tres a seis meses. Por lo menos 100 centroamericanos llamaron al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a establecer nuevas estrategias ante las caravanas. Bueno, y con eso nos despedimos. Yo soy Uriria Sierra, a las nueve de la noche yo los espero en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las dos en el tres. Mientras tanto, muy buen provecho. Imagen Noticias con Uriria Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. ...